Dime qué hago Para arrancarle de una vez por todas a mi piel sus besos Para quitarle el antojo a mi boca de sentir su aliento Para dormir ya tranquila mis noches sin desear su cuerpo Tú lo conoces igual más que yo, también fuiste su amiga Crees que te ama Porque con mañas aún te convence de ir a su cama Para sentirse realmente un hombre a las dos nos engaña Basta de darle este tipo placer y calmarle las ganas Hablemos hoy de mujer a mujer Rómpele el alma Dale veneno Finge que le amas y mátale poco a poco con tus besos Hasta que se arrastre al frente de las dos suplicando respeto Y pida perdón llorando y sufriendo en su propio infierno Dale veneno Haz lo que suplique, que llore, que grite de nuevo Te quiero Hasta que se queden sin sangre sus venas, sin alma su cuerpo Hasta que reviente al frente de las dos Dale veneno Dale veneno Dale veneno Que se muere el cabrón Que así sea